Bienvenidos sean todos ustedes a Historia LGBT en 5 minutos. Esta serie de cápsulas que realizo para contarles en un modo breve y conciso partes y datos históricos y curiosos de la historia del movimiento LGBT y todo el contexto que lo rodea. El día de hoy les voy a hablar de Stormy de la Vie. Stormy de la Vie fue una mujer afroamericana lesbiana nacida en Nueva Orleans en 1920. Fue una de las contadas drag kings en la época de los 50s y de los 60s. Este arte lo presentaba en la Jewel Box Revenue, la única compañía drag racializada para ese entonces y, sí, era la única mujer. Para el momento en el que sucedieron los disturbios de Stonewall, o sea en el 69, ella tenía 48 años y era una fiel visitante del lugar. Aquí va el verdadero chisme de Stormy. Aunque ella como tal nunca lo ha aceptado públicamente, se cree y la mayoría de las personas que estuvieron en Stonewall esa noche afirman que ella fue la principal incitadora a que iniciara todo este movimiento y este disturbio la primera noche. La historia dice que unos policías la estaban arrestando y la estaban arrastrando fuera del bar y al momento de que todo mundo estaba viendo cómo forcejeaban con ella y cómo ella no podía soltarse, ella les gritó a todos los que la estaban viendo ¿Qué onda? ¿Ustedes no van a hacer nada o qué? Lo que animó a la muchedumbre a que pelearan de regreso y empezaran realmente a darle batalla a la policía. Un dato curioso también de esto es que hay personas, hay mujeres dueñas de bares lesbicos actualmente que viven en Nueva York que sí han confirmado que Stormy misma, que era su amiga, les contó que sí, en efecto, ella fue la que inició todo esto, pero pues que no le gusta hacer mucho alarde del tema. Esto porque hay muchas otras figuras de las cuales pronto les hablaré en la historia LGBT de las que también se ha dicho que han iniciado los disturbios, pero al parecer los testimonios varios que hay que sí estuvieron ese día en Stonewall dicen que sí, la más probable fue Stormy. Y bueno, sobre ella posteriormente pasando los años se le podía ver en Greenwich Village, zona LGBT de Nueva York, se la pasaba vigilando los bares, principalmente lésbicos, vigilando a sus niñas, porque así les llamaba, siendo un ícono lésbico en toda la década de los 2000s. También fue miembro importante de la Asociación de Veteranos de Stonewall, que ellos todavía siguen marchando cada año en el Pride de Nueva York. Tristemente falleció hace no mucho en 2014 debido a un ataque al corazón. Me parece súper importante que conozcan más de la historia de Stormy, dado que a pesar de todo lo que se dice y no se dice sobre esta noche de los disturbios de Stonewall, me parece súper importante resaltar que una mujer afroamericana, lesbiana, pudo haber sido la más posible incitadora al inicio de los disturbios y al inicio de movimientos LGBT. Creo que esto nunca lo debemos dejar de lado y aunque sí hay muchos personajes importantes a lo largo de este movimiento, darle su merecido crédito a una mujer me parece que tiene mucho valor. Así que, si tú eres persona LGBT, comparte este video para que todo el mundo conozca los datos e historias de Stormy de la Vie, pieza importante de este movimiento LGBT. Si te gustó este video, dale like, obviamente, compártelo como ya dije, suscríbete que vienen más cápsulas de historia LGBT en 5 minutos y síganme en todas mis redes sociales. Yo soy Brenda y nos vemos en el siguiente video. Bye.